Creo que todos o casi todos conoceréis a nuestra ponente, ella es Sonia Martínez de Mingo, es doctora arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y realizó ahí mismo en esa escuela su tesis sobre refuerzo a flexión de estructuras de fábrica con materiales compuestos avanzados. Obtuvo el premio extraordinario de tesis doctoral en 2013 en esta escuela, lo cual la felicitamos, la verdad es que además ese año se leyeron muchas tesis doctoral en esa escuela, con lo cual es algo bastante de alabar. La dirección de la tesis fue dirigida por José Pedro Gutiérrez y ha llevado además a cabo distintos trabajos profesionales en empresas de ingeniería y arquitectura y también en organismos de control técnico. En su mayor parte de estos trabajos han estado relacionados en el campo de las estructuras y de la patología estructural. En la actualidad, Sonia trabaja en este instituto, en el Instituto de Ciencias de la Construcción de Alberto Roja, como titulado investigador y realiza estudios sobre el refuerzo de pilares rectangulados de hormigón armado con FRP basado en ensayos a escala real y propuesta de un nuevo modelo de cálculo, que es en el proyecto en el que ella está trabajando. Entonces, bueno, sin más le voy a pasar la palabra a Sonia para que empiece. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Instituto, a Isabel y al Instituto, la oportunidad de hacer este seminario y, por supuesto, a todas las personas que están aquí presentes. Voy a presentar fundamentalmente los trabajos que realizamos para una tesis doctoral que trataba sobre uno de los posibles campos de aplicación de los materiales compuestos avanzados, en este caso aplicado a estructuras de fábrica, a muros de fábrica, sometidos a esfuerzos de flexión y plesocompresión. Para ello, haré una breve introducción sobre el tema de los materiales compuestos, las particularidades de las estructuras de fábrica, algunas tipologías de refuerzo habituales de este tipo de materiales en fábrica y pasaré a los dos temas que se trataron en la tesis, que eran por una parte el funcionamiento de la Junta, entre el refuerzo y el soporte de fábrica y, por otra, el comportamiento mecánico, propiamente dicho, de los muros reforzados. Los dos temas tienen una parte más experimental, una pequeña campaña experimental que, además, se realizó aquí en el Instituto y un análisis más teórico. Y, por último, haré un breve apunte de un proyecto de investigación que se está llevando a cabo ahora mismo en el Instituto, que ha comenzado en enero de este año y que guarda relación con el tema del seminario porque son refuerzos también con materiales compuestos aplicados a soporte de hormigón armado. Bueno, los FRP conocidos por las Islas del Inglés, los primeros reforzados con fibra, son probablemente los materiales compuestos más comunes en construcción. Se utilizan en formatos en los que las fibras son largas, unidireccionales, de fibra, carbono, aramida, embebidos en matrices poliméricas. Presentan como ventaja su enorme, su gran resistencia a tracción en el sentido de la fibra. Vemos a la izquierda el diagrama tensión de formación comparado a distintas fibras con el acero. Esto unido a su bajo peso, pues hace que sean muy interesantes como refuerzo estructural. Lo que pasa es que cuando se conforma el material compuesto, la matriz también condiciona las propiedades mecánicas finales del elemento y tiene una resistencia y una rigidez menor que la fibra, el material conformado. Además de sus ventajas, pues a la hora de utilizarlos estructuralmente hay que tener en cuenta toda una serie de particularidades que tienen, que es imposible no tenerlas en cuenta para un diseño adecuado, como el hecho de que son elásticos lineales hasta rotura y por todo fallan de una forma frágil, que son generalmente materiales fuertemente anisótropos, sus propiedades mecánicas están muy ligadas a la elección de la fibra y que es necesario protegerlos para que no sufran una degradación sometida a determinadas temperaturas, impactos, etc. Encontramos en construcción ya distintos formatos para poder emplearlos y en concreto en el campo de refuerzo estructural tienen mucho interés los formatos en forma de láminas, de tejidos. La figura es una banda pulsionada de fibra de carbono, el material compuesto ya viene preconformado de fábrica, solo necesita un adhesivo posídico para añadirlo a soporte y la figura F es otro tipo de formato, en lo que se facilitan son hojas flexibles, solo de fibras, y es en la propia obra donde al aplicar la resina, al mismo tiempo que conforma el material compuesto, sirve de adhesivo al soporte. El mayor campo de aplicación está ligado al refuerzo de estructuras de hormigón armado. Es muy importante tener en cuenta en el diseño el hecho de que el material compuesto que añadimos debe soportar esfuerzos de tracción, nunca de compresión, y que la orientación de la fibra tiene que estar en la misma dirección que en los esfuerzos principales de tracción. Hay algunas soluciones en las que se pretensa previamente el refuerzo, pero en general son refuerzos de tipo pasivo. El mayor campo en el que se han ensayado estos materiales es en hormigón armado, vigas a flexión, en este caso de hormigón armado, y aquí se ve la importancia en el diseño de buscar que modos de fallo, que de alguna manera no sean muy frágiles, muy repentinos, porque este tipo de materiales se ha visto que permiten incrementar la carga última del elemento reforzado, pero a costo de una pérdida de flexibilidad, con una mayor rigidez. Por ejemplo, en hormigón armado en vigas lo que se busca es que el fallo de elemento sea por compresión del hormigón o por tracción del refuerzo, pero siempre tras la plastificación de la armadura interior de acero, porque se ha visto que eso le confiere una cierta ductividad al elemento. Una parte hay que comprobar que la viga no falla al incrementar la carga por cortante y que se eviten los fallos prematuros por desprendimiento del refuerzo, por ser fallos muy frágiles. En el caso de las fábricas, el tipo de soporte en el que en este caso se va a aplicar el refuerzo, pues tiene una serie de particularidades. Son en general un material en el que se incluvan muchos materiales distintos, fábricas de ladrillo, de bloques, de sillares, pero desde el punto de vista estructural tienen en común el hecho de que son materiales que soportan muy bien esfuerzos de compresión y, en cambio, muy malos de tracción. En ausencia de compresiones, las fábricas prácticamente no tienen capacidad para resistir momento. En la figura vemos una gráfica dimensional, así el momento, para una sección de un muro de fábrica. Es un diagrama típico para este tipo de material en el que distinguimos dos regiones. Hasta N1 medios, que es la mitad de la máxima compresión que admite el muro en compresión centrada, ir a más compresión supone que la sección de la fábrica puede soportar más momento. Podríamos decir que en este rango la fábrica tiene sobre todo un problema de diseño por estabilidad e incrementar la compresión la hace más estable. En cambio, a partir de N1 medios, ir a más compresión supone resistir menos momento. El problema pasa a ser un problema de resistencia a compresión. Las fábricas históricas, antiguas, como la de la figura, se mueven en el rango de la primera zona de la gráfica. Son secciones muy grandes, subdimensionadas, donde hay un montón de mecanismos constructivos para sobrecargar las fábricas, pináculos y las botantes, contrapear los forjados para que todos los murros de carga estén cargados, y ir a más compresión supone hacerlas más estables y trabajan con unas tensiones de compresión muy alejadas de su resistencia última. No obstante, un material que tiene poca capacidad para resistir tracción y, por tanto, flexiones, pues es muy vulnerable frente a acciones accidentales, no solamente por sismo o por desconexión de forjados. Vemos aquí unos ejemplos de lesiones en fábricas asociadas a flexiones excesivas para el material, tanto flexiones en el plano vertical como horizontal, fisuras, desconchones, abombamientos, o el patrón de fisuras en diagonal, cuando las flexiones se producen en el propio plano, acciones horizontales en el propio plano de la fábrica. También puede haber daños por inestabilidad, por un diseño inadecuado en la figura de arriba, o fachadas que se desconectan de los muros ortogonales y tienen riesgo de vuelco. En definitiva, hay todo un posible campo de aplicación del refuerzo a flexión en fábricas que van desde situaciones donde hay un riesgo de acciones accidentales, terremotos, en edificaciones en mal estado, donde puede haber derrumbes parciales de otros elementos, cuando se prevea incrementar la carga de un soporte, de un muro, y se aprecia un refuerzo estructural, o en fábricas que han sufrido daños previos, como asientos diferenciales, y que les hacen estar desplomadas, y entonces las cargas de compresión al final generan un momento. Tradicionalmente, cuando hacía falta dotar a la fábrica de soportar una cierta atracción que ya misma no es capaz de soportar, lo que hacían es que se añadían elementos adicionales de acero, con la dificultad que tiene el acero de adaptarse a la superficie regular de las fábricas. Y este es el campo de aplicación donde se han introducido los materiales compuestos. La mayor parte de los ejemplos que podemos encontrar están fundamentalmente en Italia, un país con un enorme patrimonio histórico, como en España, pero con un riesgo sísmico importante, y podemos encontrar distintas tipologías. Un chado de torres, generalmente dispuestos a la altura de los forjados, muchas veces son forjados abovedados que transmiten empujes a las paredes laterales, soluciones en retícula, en bóvedas para consolidarlas, en arcos no necesariamente continuos, al tras dos, al intras dos, para evitar que se formen mecanismos de colapso, zunchado en la base de cúpulas semiesféricas, y soluciones, por ejemplo, en fachada, en retícula. Hay varios ejemplos similares en los que las bandas verticales pues dotarían de un refuerzo a flexión en sentido vertical, y las horizontales, bueno, aparte de servir de refuerzo si se forman flexiones en horizontal, lo que hacen es consolidar, atar el conjunto. La figura 5 se ve un poco mal, pero por detrás del andamio hay una configuración en diagonal que es la configuración típica del refuerzo ante acciones horizontales en el propio plano de la fábrica. Todos estos son refuerzos localizados, añadidos en superficie, encolados. Habría otra tipología de refuerzos en fábricas que tiene que ver con lo que se conoce por las islas del inglés NSM, que consiste en hacer una roza previa e insertar dentro bien una barra de material compuesto o bien una banda semiconformada de fibra de carbono. Y luego también, en los últimos años, se ha desarrollado otro sistema que son los morteros de cemento, en este caso no es una matriz polimérica, es una matriz de tipo mortero de cemento, en lo que se añade es una malla textil en dos direcciones, o multidireccional, menos densa que en este tipo de casos para que se impregne bien con el mortero. Pasamos ya al primer tema que se trató la tesis, que es el estudio de la junta entre el material de refuerzo y la fábrica. El tema de garantizar una buena adherencia es fundamental en este tipo de refuerzos, tanto cuando se hacen refuerzos acortantes como a flexión en este caso, y donde es más crítico, donde las tensiones rasantes que solicita la junta son mayores, es sobre todo en el extremo libre del refuerzo, que es un fallo que conviene evitar por ser muy frágil, súbito. Y también muchas veces el desprendimiento se inicia en zonas asociadas a zonas con irregularidades en la zona intermedia del elemento, incluso, claro, asociado a fisuras de cortante, de flexión, y este tiene un, si está bien anclado, los extremos tienen una evolución más progresiva, no es tan repentino el fallo. Respecto al tema de la adherencia, se hizo una pequeña campaña experimental que ahora mostraré, y un análisis comparativo de distintos modelos de adherencia para ver cuál podría tener más interés para aplicarlo a fábricas reforzadas. Se seleccionaron cuatro modelos de adherencia aplicables a la zona de anclaje, se buscaron modelos que habitualmente se utilizaban en la bibliografía sobre el tema, que eran recogidos por las guías técnicas de este tipo de materiales, y en concreto se seleccionó un modelo puramente experimental, el de Maeda del año 97, y tres basados en la mecánica de fractura. El de Neubayer del año 97, en 2001. Estos dos son específicos para juntas de FRP con hormigón armado y una propuesta específica para fábricas que es la que ofrece la guía técnica elaborada por el CNR en Italia, tanto la versión original del año 2004 como la versión revisada del año 2012 y 2013. Cada uno de estos modelos propone una formulación completamente distinta, con una formulación asociada para la longitud de anclaje, tracción máxima, tracción de cálculo, y aparte de ser distintas, bueno, pues la previsión cuando analizamos un dato concreto o un caso concreto, pues es distinta. Entonces, con objeto de saber cuál podría ser más adecuado para su aplicación a soportes de fábrica, lo que se hizo fue recopilar una base de datos con el mayor número de ensayos posibles que estuvieran suficientemente documentados en la bibliografía sobre el tema y parte de los ensayos propios de adherencia que a continuación comentaré. Se recopilaron más de 100 ensayos, lo que pasa es que en aquellos casos donde un mismo ensayo se repetía varias veces y se trabajó con el promedio de la muestra. Bueno, como resultado, el modelo puramente experimental, el de Maeda, no tuvo un buen ajuste para las juntas con refuerzos en fábricas, es un modelo que funciona muy bien en soportes con una resistencia a compresión elevada, pero para los niveles de compresión, de resistencia a compresión de las fábricas históricas, antiguas, no tiene un buen acuerdo. En el lado contrario, las propuestas de la guía italiana, tanto la original del año 2004 como la revisión posterior, resultaron seguras para un 100% de los ensayos, siendo más conservadora la versión inicial, que tenía un promedio de la carga última experimental entre la carga última de cálculo de 6,26. Estaba más ajustada la versión revisada. Y luego, con una formulación muy sencilla, de muy fácil aplicación, tanto los modelos de Chen como el de Neuayer resultaron bastante aceptables. En concreto, el modelo de Chen tenía un 97% de predicciones seguras, con una formulación que precisa de muy pocos datos, la rigidez del refuerzo, el ancho del refuerzo, la resistencia a compresión del soporte y simplemente habría que utilizar un coeficiente de paso, porque en inicio la fórmula está pensada para hormigón, entonces la resistencia a compresión de probetas cilíndricas, bueno, pues pasarla a probetas prismáticas. El otro modelo de la mecánica de fractura también tuvo un buen ajuste y, en cualquier caso, la guía italiana, la propuesta de la guía italiana podría ser perfectamente aplicable. Lo que pasa es que en esta propuesta se utilizan una serie de coeficientes ajustados experimentalmente para soportes muy concretos y, si no es exactamente el soporte del caso que tú estás utilizando, el tipo de fábrica en concreto, pues puedes tener duda de qué coeficiente utilizar. Se hizo también una pequeña campaña experimental con objeto de ver en fábricas antiguas situadas en temperie que podían tener la superficie dañada, deteriorada, ver cómo funcionaba la junta, qué repercusión podía tener. Entonces, se prepararon seis probetas, la mitad de ellas se les sometió a un proceso de deterioro, de daño, consistente en cuatro ciclos hielo-deshielo y trece ciclos de frío-calor, alternando temperaturas entre 40 y menos 15 grados centígrados. Es un proceso que no fue ni muy largo ni muy severo, pero al finalizarlo sí que se observaron fisuras, juntas con pérdidas de mortero y ligeros daños superficiales. En todas las probetas, con daño y sin daño, se encolaron el mismo tipo de refuerzo, bandas semirrígidas de fibra de carbono y en la misma longitud, con 20 centímetros de junta adherida. La aplicación hicieron técnicos especializados para que no hubiera duda de que la aplicación había sido correcta. Este es el dispositivo de ensayo, son ensayos de adherencia de doble corte, las bandas se adhirieron al prisma de fábrica y unos bloques de hormigón para que no fallara la junta por el bloque de hormigón, toda una perfilería metálica, la sujetaba y entre medias introdujo el gato, que era el que empujaba a la fábrica y terminaba transmitiendo la tracción a las bandas. Se instrumentó toda la junta con bandas extensiométricas y el modo de fallo mayoritario de las probetas consistió en que de forma simultánea se abría la probeta en dos de fábrica al mismo tiempo que fallaba por desprendimiento el refuerzo. Y siempre había una zona muy localizada donde se había arrancado una parte, había un fallo cohesivo en una zona muy localizada, arrancando parte del soporte de fábrica. Respecto de las conclusiones, los resultados de la campaña, pues, en primer lugar, lo que se vio es que el comportamiento de la junta era muy similar a lo que habían comentado otros autores respecto de este tipo de juntas aplicadas en soportes de hormigón. La figura de la derecha está sacada de la bibliografía sobre adherencia a prosbetas prismáticas de hormigón y la figura que está más próxima a mí es de la campaña experimental. Lo que refleja es el registro a lo largo de la junta de las deformaciones del refuerzo para distintos niveles de carga. Cuando los niveles de carga son pequeños, decrece de forma prácticamente progresiva, hay una transferencia más o menos uniforme, de los esfuerzos a través de la junta y en la medida en que se van incrementando la carga comienzan a aparecer registros bilineales. Esto se interpreta como que la parte de la junta que está más cerca del punto de aplicación de la carga comienza a deteriorarse, dañarse y entonces se traslada la zona de transferencia activa hacia el extremo libre del refuerzo en tanto queda longitud suficiente. Cuando no queda longitud suficiente el fallo es repentino, es súbito. Esa era una probeta sin daño previo y en las probetas con daño previo pues obtuvieron resultados cualitativamente similares, lo único que el inicio de los registros bilineales y la carga última se produjeron para valores menores. Y es que la otra conclusión que se sacó del trabajo es que solo con someter las probetas a un daño que no era ni muy largo ni muy severo, se registraban bajadas en la carga última y en la tensión tangencial media que se estimaba que había soportado de la Junta del orden del 20 y el 30%. En aplicaciones reales es fundamental realizar una inspección y una evaluación previa del soporte de la fábrica a reforzar. La guía técnica elaborada por el CNR, la guía italiana, recomienda incluso en la medida de lo posible extraer testigos, evaluar la resistencia mecánica de la fábrica que se va a reforzar. Y si realmente está muy desgregada, muy deteriorada, hay que hacer una labor previa a refuerzos de consolidación, de reparación. Una vez reparada, ya se procede a seguir estrictamente todas las indicaciones del suministrador del producto, incluida la preparación previa del soporte, respetando el rango de temperaturas en el que se puede aplicar este tipo de materiales, normalmente entre 5 a 30 grados centígrados, la humedad relativa que no debe ser atmosférica mayor del 80%, no debe estar húmedo el soporte, respetando estrictamente toda la secuencia de pasos que recomienda el suministrador para que las resinas curen adecuadamente. Y además, es también muy recomendable en una zona donde sea fácilmente accesible, donde luego se puede eliminar, aplicar el producto de la misma manera, de la misma forma, en las mismas condiciones para poder hacer desayos posteriores semidestructivos, sobre todo desayos de tipo pull-off. Para una fábrica un buen resultado sería que al menos la tensión de arrancamiento fuera un 10% de la resistencia a compresión de la fábrica y siempre con un fallo de tipo cohesivo, que no fallara por el adhesivo. Y luego, en fábricas degradadas, deterioradas superficialmente, en los puntos críticos, es muy interesante plantearse la posibilidad de ir a anclajes de tipo mecánico. Hay muchos sistemas que se han visto que funcionan, que mejoran enormemente la capacidad resistente última del refuerzo, pues desde hacer una roza, dar la vuelta con el refuerzo, con una barra de FRP insertada, sistemas de mechas que ofrecen las casas de este tipo de productos, se inserta una parte de la mecha y los filamentos en forma de abarico, pues con la propia resina con la que se aplica al tejido in situ, pues se quedan insertados. Sobre todo pensando en el caso de fábricas en superficies cóncavas donde el refuerzo al traccionarse tiene un problema de empuje al vacío, pues hace falta ejecutar este tipo de anclajes. Pasamos ya al otro tema que se trató en la tesis, cómo es el comportamiento mecánico de este tipo de refuerzos aplicados a muros, donde se realizó una campaña experimental. Esto no es la campaña experimental propia, esto es una bibliografía de otros trabajos experimentales publicados sobre fábricas. Se vio que había trabajos muy bien documentados, pero fundamentalmente a flexión simple, pensando en su aplicación a fachadas, a particiones. Lo que pasa es que de cara a aplicarlos a estructuras portantes, a estructuras de fábrica, pues la ausencia de compresión es un hándicap. En cualquier caso, en este tipo de trabajos lo que se vio es que había una aparente proporcionalidad entre la cantidad de refuerzo que se disponía y la carga última, se vio también que se veían reflejados en las curvas carga-desplazamiento una serie de fases o hitos en las que el elemento iba perdiendo progresivamente la rigidez y esto constituía de alguna manera un preaviso del fallo que tenía su interés porque aquí no hay armadura interior de acero que plastifique y que dé una cierta ductilidad y también al igual que ocurre en hormigón armado que en la medida en que se adhería mucho refuerzo el comportamiento era más rígido por lo tanto tampoco se debía ir a cuantías excesivas de refuerzo. La campaña que se realizó fue con ensayos de flexo-compresión sobre ocho probetas reforzadas y una sin reforzar. Las variables que se contemplaron fueron por un lado el formato de material compuesto con fibra de carbono se utilizaron laminados preconformados las bandas semirrígidas y también tejidos flexibles de fibra de carbono con dos niveles de compresión sobre la probeta de 30 y 50 kilonewton no son compresiones elevadas están por debajo del 20% de lo que admitía esta fábrica en compresión centrada y se varió la cantidad de refuerzo múltiplos entre sí. Las probetas tenían poco más de un metro de largo el dispositivo del ensayo se encolaba el refuerzo en la parte inferior el refuerzo quedaba anclado por el propio apoyo de la probeta y toda una perfilería sujetaba la probeta de ladrillo al tiempo que la célula de carga pues introducía la carga de compresión buscada. Se llevaron hasta rotura con una carga transversal que se dividían dos cargas iguales. Bueno, al variar los distintos parámetros tuvieron distintas formas formas de fallo cuando se colocó muy poca cantidad de hoja flexible el fallo fue por tracción de la lámina cuando las cantidades de refuerzo de tipo de hoja flexible eran mayores pues se dieron fallos muy similares en el que fallaba de forma simultánea a compresión la cabeza superior de la fábrica y se formaba una especie de fisuración en la fábrica con una forma con un patrón de narco y solamente para las bandas preconformadas de carbono en los fallos intervino el despegue el despegue de la lámina iniciado en la zona intermedia. Bueno, respecto del comportamiento que se registró bueno, esto es comparando distintos refuerzos de hoja flexible con el mismo nivel de compresión y distinta cantidad de refuerzo adherido pues la probeta que tuvo que se colocó menos cantidad de hoja flexible la que falló detracción tuvo un comportamiento algo más tendido más dúctil y las otras probetas bueno, pues a pesar de que la cantidad de refuerzo variaba entre 2F 3F y 4F pues tuvieron efectos de rigidez un comportamiento muy similar y tan solo se observó en cuanto a la posibilidad de que hubiera distintas fases o hitos una ligera pérdida de rigidez asociado a la apertura de fisuras en la zona cuando se iniciaba la apertura de fisuras en la zona inferior de la probeta si lo que se comparan son probetas con el mismo el mismo cuantía de refuerzo de hoja flexible y distinta compresión sí que se ve como la compresión sí que tiene mucha incidencia en la rigidez de la probeta si lo que comparamos son refuerzos con bandas preconformadas con el mismo nivel de compresión pero distinta cuantía pues el comportamiento carga flecha fue muy muy similar una probeta tiene una sola banda y la otra tenía dos bandas en definitiva y a diferencia de lo que se había documentado para otra serie de ensayos fundamentalmente de presión simple en nuestro caso la cuantía de refuerzo no resultó determinante efectos de rigidez y en cambio el nivel de compresión sí que tuvo mucha incidencia bueno aquí lo que vemos es la mejora en el momento transversal último respecto de la probeta sin refuerzo que estaba ensayada también comprimida por eso era capaz de resistir un cierto momento la probeta con menos cantidad de refuerzo de hoja flexible tuvo una mejora muy pequeña respecto de la probeta sin reforzar cuando incrementábamos la cantidad de refuerzo adherido se llegaba a duplicar aproximadamente el momento respecto de la probeta sin refuerzo todas estas tenían un modo de fallo muy similar con presión de la fábrica la fisuración inclinada de forma de arco las probetas con bandas preconformadas de carbón a pesar de que tenían una cuantía mecánica de refuerzo adherido muchísimo mayor pues se consiguió con ellas en el mejor de los casos el mismo orden de mejora de momento y cuando se ponían menos cantidad de refuerzo de hoja flexible comparándola con la misma cantidad de hoja de refuerzo flexible pero menos nivel de compresión pues a menos compresión menos momento por otro lado pues se planteó un procedimiento de cálculo para aplicar a muros reforzados a flexión con este tipo de materiales a nivel de sección y para el estado límite último es una adaptación de este tipo de procedimiento el habitual en hormigón armado pero adaptado a las particularidades tanto de la fábrica como del refuerzo se plantean las mismas hipótesis habituales de hormigón secciones planas permanecen planas compatibilidad de las deformaciones en la sección y se utilizó para la fábrica un diagrama simplificado de tipo bilineal porque por su sencillez permitía pues desarrollar de forma sistemática toda la toda la formulación del modelo este tipo de diagramas que lo admite el código técnico es una su uso lo que resulta fundamental es determinar la pendiente de la primera fase de la fase elástica es habitual en la bibliografía sobre fábricas estimar de forma aproximada un módulo elástico teórico de la fábrica en torno a 400 y 1000 veces de su resistencia a compresión en este procedimiento bueno se vio que había un buen ajuste con los resultados experimentales cuando se utilizaba un valor de 750 750 veces la resistencia a compresión y en cuanto al material de refuerzo elástico lineal hasta rotura se consideró que la colaboración de refuerzo podía ser plena hasta un valor de deformación de cálculo efectivo del refuerzo que fuera una fracción de la deformación última que facilita el fabricante y que se obtiene por ensayos normalizados de tracción solo de las fibras entonces que fracción pues quedaría cuantificada por esos factores que intervienen y que hacen que el refuerzo no pueda llegar a desarrollar toda su capacidad resistente por ejemplo un coeficiente de CSV por exposición medioambiental en la tesis no se trabajó sobre el tema de la durabilidad del material compuesto pues se utilizarían coeficientes de este tipo ofrecidos por otras normas por otras guías por ejemplo la guía ACI la CNR italiana pues ofrecen una tabla de valores en función del tipo de fibra y del tipo de exposición y lo que sí que se trabajó es un ajuste experimental de un coeficiente K un coeficiente de efectividad del refuerzo en el que se intenta tener en consideración ese cuando el caso de que el refuerzo esté bien anclado en los extremos esa problemática asociada al desprendimiento iniciado en la zona interior del elemento que hace que se despegue y que no llegue a desarrollar toda su capacidad resistente la figura son los posibles dominios de deformación de la sección reforzada en la rotura el modo de fallo para solicitaciones de flexión y flexocompresión puede ser debido a un exceso de deformaciones en el refuerzo y en este caso se engloban tanto los fallos por tracción de la lámina como por despegue iniciado en la zona intermedia y el dominio B que serían los fallos debido a la compresión de la fábrica por equilibrio de fuerzas y momentos y compatibilidad de las deformaciones en la sección bueno pues se pueden plantear la formulación que limita estos dominios y luego desarrollar bueno pues para cada dominio la fórmula para calcular la fibra neutra y el momento que para un determinado nivel de axil soportaría esta formulación más o menos larga más o menos barragosa tiene interés sobre todo para preparar diagramas adimensionales así el momento que al igual que los ábacos en hormigón armado son muy útiles para la comprobación y el dimensionamiento de este tipo de secciones incluso para analizar la incidencia de distintas variables de distintos parámetros bueno para ver si esta formulación que se proponía tenía un buen ajuste con la realidad bueno se recopiló una base de datos con el mayor número de ensayos que se encontró la bibliografía sobre el tema incluye ensayos a flexión a flexo-compresión todo lo que se encontró suficientemente documentado refuerzos de vidrio de lamida y de carbono con los dos formatos y se hizo una primera revisión sin coeficiente de seguridad alguno utilizando estrictamente todos los valores que daba cada autor todos los valores experimentales y de caracterización de material de refuerzo y de fábrica el promedio entre el momento experimental que estaba documentado en los trabajos y el momento teórico que se tenía utilizando las fórmulas anteriores dio un valor de 0,87 un ajuste relativamente aceptable y en cerca de un 90% de los casos el dominio que resultaba con el modelo coincidía con el tipo de fallo que estaba reflejado en las publicaciones visto que el ajuste era razonable pues se buscó un ajuste experimental para este factor K coeficiente reductor por adherencia y se tantearon dos posibles aproximaciones la primera de ellas bueno que el factor K sea simplemente un factor un porcentaje de la deformación última de la fibra entonces con todas las probetas de la base de datos cuyo fallo era atribuible al refuerzo porque para este cálculo no valen las que fallan por compresión de la fábrica donde el refuerzo puede no haber alcanzado su deformación máxima bueno pues para todas estas probetas se calculó que valor tenía caso 1 y se propuso utilizar un valor de caso 1 igual a 0,40 lo que pasa es que se vio que para las bandas preconformadas de carbono este valor era elevado y para estas en específico se propuso igual a 0,25 la otra aproximación basada en la guía ACI para refuerzos con materiales compuestos de hormigón armado ya intervienen otros parámetros la rigidez del refuerzo su espesor la resistencia a compresión del soporte entonces se calculó igualmente para todas las probetas de la base de datos cuyo fallo era atribuible al refuerzo el valor de caso 2 y se propuso un valor de 0,25 entonces por último lo que se hizo es que con todas las probetas de la base de datos se incorporó la seguridad de los materiales y se volvió a calcular y comparar el momento experimental con el momento teórico para la fábrica se utilizó un coeficiente de seguridad del material de 2,5 y para el refuerzo como coeficiente de exposición media mental se utilizó uno son todos ensayos en condiciones protegidas de un laboratorio y como se utilizaron los valores de caso 2 y caso 1 que en definitiva es minorar la resistencia del material cuando se emplea caso 2 la segunda aproximación el resultado es relativamente bueno la predicción resultó segura para el 94% de los casos pero cuando se utilizó la aproximación con caso 1 el resultado aparte de que es más sencilla la formulación resultó seguro para el 98,5% de los casos de que fuera la propuesta que se hizo la tesis solamente una de las pruebas de la base de datos resultó inseguro a la predicción en cualquier caso esto es una aproximación al problema a partir solamente de una base de datos de 68 ensayos con muchos tipos de refuerzo sería necesario plantearlo con una base de datos más extensa con la formulación que se propone y el coeficiente reductor por la densidad que se propone para tres formatos que podemos encontrar habitualmente en el mercado de este tipo de materiales una fibra de vidro no preimpecnada una fibra de carbono no preimpecnada y una banda de carbono preconformada pues nos estaríamos moviendo en deformaciones de cálculo efectivas del refuerzo en torno al 6 por mil en el valor máximo y el 3,5 por mil en el valor mínimo las fibras de vidrio que tienen un valor de deformación última mayor que el carbono al final por problemas de durabilidad están más penalizadas por el coeficiente de exposición medioambiental y terminan teniendo un valor de deformación de diseño similar este es un gráfico adimensional así el momento cuando la deformación de cálculo de refuerzo es del 6 por mil el máximo de la tabla que hemos visto antes vemos como cuando el nivel de axil no es muy grande predominan los fallos dentro del dominio A lo que quiere decir fallo atribuible al refuerzo la curva inferior es el muro sin refuerzo y las siguientes son para distintas cuantías mecánicas de refuerzo y son prácticamente paralelas dentro de este dominio es decir si nosotros dentro de este dominio incrementamos la cuantía de mecánica de refuerzo que estamos añadiendo en el muro vamos obteniendo siempre mejoras de momento en la medida que la compresión va siendo mayor los modos de fallo están dentro del dominio B son atribuibles a la fábrica no al refuerzo y las mejoras que se van obteniendo según vamos subiendo de la cuantía mecánica que vamos adhiriendo van siendo menores pero es que a partir del 50% de lo máximo que admite el muro en compresión centrada el añadir el refuerzo prácticamente no revierte mejoras de momento lo cual es razonable si tenemos en cuenta que estamos añadiendo un material que colabora soportando tracciones pero no compresiones lo habitual lo razonable es que nos encontremos en las fábricas a reforzar dentro de la primera parte de la gráfica pero en cualquier caso será necesario hacer una estimación de en qué rango estamos respecto de la compresión última de la fábrica porque en el rango final la adición del refuerzo no tiene sentido este es un diagrama dimensional para valor mínimo de la deformación de cálculo que habíamos visto antes del 3,5 por mil el de las bandas preconformadas de carbono y podemos sacar conclusiones similares lo único que tienen más extensión los fallos atribuibles al refuerzo el dominio a su 1 y a su 2 tiene más extensión dentro de la gráfica pero igualmente tenemos la misma limitación y este es un caso hipotético de que la deformación que como máximo puede llegar a admitir el refuerzo fuera un valor mucho más alto del 6 por mil del doble del 1,2% pensando en ese otro tipo de sistemas que ahora mismo se están implantando los sistemas de TMR los morteros reforzados con textiles que se aplican en toda la superficie del muro y que no tienen tantos problemas de adherencia bueno en el caso de que pudiéramos confiar en que el material de refuerzo puede llegar a desarrollar una mayor deformación por lo que nos encontraríamos es que los dominios el dominio B el fallo debido a la fábrica tendría más extensión pero igualmente tendríamos una limitación en el campo de aplicación del refuerzo en cualquier caso para refuerzos localizados añadiendo refuerzos localizados interesa ir siempre a un valor bajo de la deformación de diseño del refuerzo porque si estamos dentro del dominio B el fallo por compresión de la fábrica no interviene en la predicción del momento que va a resistir y en cambio dentro del dominio A siempre nos da un valor más bajo y estamos del lado de la seguridad bueno y por último aprovecho este este seminario para dar a conocer un proyecto que se está llevando ahora mismo a cabo en el instituto para el cual yo estoy trabajando ha comenzado en enero de este año y es acerca del refuerzo de pilares rectangulares de hormigón armado confinados con camisas de SRF de FRP bueno desde hace tiempo se conoce que este tipo de zunchados incrementan enormemente la resistencia y la utilidad de soporte sobre todo cuando se aplican en soportes circulares hay que disponerlos siempre perpendiculares al eje no se busca con la camisa de FRP incrementar la compresión por compresión del FRP sino que hagan una función de zunchado en la medida en que el soporte está comprimido e intenta dilatarse transversalmente la camisa le restringe esta dilatación y se genera un estado de compresión multiaser en el hormigón que incrementa su resistencia y su deformación última bien diseñados el fallo habitual es por tracción de la camisa un fallo repentino frágil y una vez que falla se ve que el hormigón interior está disgregado a diferencia del refuerzo flexión y cortante en este caso la adherencia no es fundamental entre el refuerzo y el soporte sino el correcto solape de la camisa bueno el proyecto que se está llevando a cabo lo que se intenta es estudiar el efecto de confinamiento proponiendo un factor de forma ajustado experimentalmente cuando lo que se emplea no son secciones circulares el aeropuerto no tiene una sección circular sino tiene otro tipo de secciones secciones cuadradas y secciones rectangulares lo cual supone una pérdida de eficacia del confinamiento pero donde también es posible un margen de mejora y por otro lado también se quiere ajustar experimentalmente el valor de la deformación última efectiva de la camisa de nuevo el refuerzo no es capaz de desarrollar toda su deformación última sino una parte de ella y en este valor de deformación última tiene una gran influencia el radio de curvatura el radio de redondeo de las esquinas del soporte en el caso de soportes cuadrados y rectangulares el proyecto consta de dos partes experimentales la primera de ellas la FESI que ya está iniciada son probetas de tamaño intermedio de menos de un metro de alto donde los principales parámetros es en secciones rectangulares la relación entre el lado largo y el lado corto entre uno uno y medio y dos para tres posibles radios de redondeo de veinte veinticinco y treinta distintas cuantías de refuerzo una o dos vueltas de la camisa y con un hormigón que no tenga una elevada resistencia entre veinte y veinticinco vega pascales pensando en el tipo de soportes en el que se pueden aplicar este tipo de refuerzos bueno en función de los resultados que se obtengan nos permitirán ajustar las variables para realizar una segunda fase esta vez ya con pilares a escala real de una altura máxima de dos setenta metros y en donde tanto en la fase uno como en la fase dos se ha tenido un especial cuidado a la hora de seleccionar los encofrados para encontrar un buen una buena correlación entre el radio de curvatura que realmente se ejecute en la obra en el de redondeo de las esquinas y la mejora obtenida con la camisa bueno como último ya como conclusión una reflexión final sobre el estado que actualmente tienen este tipo de materiales los materiales compuestos avanzados son materiales muy interesantes para el refuerzo estructural pero por el propio su propia característica intrínseca la combinación de una matriz con una fibra hay multitud de productos y sistemas continuamente están incorporándose en la industria de la construcción nuevos productos ahora además de la fibra de vidrio de carbono de aramida se están introduciendo las fibras de basalto aparecen nuevos sistemas por ejemplo los textiles reforzados para reforzar morteros en definitiva hay un abanico enorme de materiales y soluciones y cada uno presenta distintas ventajas e inconvenientes que tendrá que valorar el profesional para cada caso específico de aplicación y están teniendo una implantación de hecho incluso antes de una normativa técnica de obligado cumplimiento que todavía no existe y es necesario incluso en las primeras aplicaciones es decir los pilares los soportes de hormigón armados confinados con camisas de hormigón pueden llevar 30 años son de las primeras aplicaciones de los materiales compuestos en construcción aún precisan de realizar de estudios y ajustes porque hay multitud de formulaciones en distintas guías técnicas distintas normativas al igual que ocurría con la longitud anclaje con diferentes coeficientes y aún necesitamos ajustarlos estudiarlos y de aquí y de ahí es absolutamente imprescindible la importancia de la experimentación en especial con ensayos a escala real como los que se están planteando en el proyecto que presenta y nada más muchísimas gracias a todos Muchas gracias a ti Sonia ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta Sonia por favor? Buenos días Entiendo que lo que ha echado de reforzante es fibra de carbono fundamentalmente En los ensayos están hechos todos con fibra de carbono bandas preconformadas de fibra de carbono y tejidos flexibles unidireccionales con fibra de carbono Sí lo que ha puesto de datos de aramidas y de vidrio es bibliografía Efectivamente la base de datos se recogieron la mayor parte de ensayos suficientemente documentados y ahí incluían fibra de vidrio unidireccional o bidireccional y también con tejidos de aramida ¿No has encontrado nada de uretanos poliuretanos o algo? No encontré nada suficientemente porque es que es muy importante que a la hora de que publiquemos los resultados por ejemplo de cosas experimentales esté absolutamente todo especificado porque si no no se pueden utilizar esos ensayos para otros estudios Sí yo tengo una duda no sé si habéis hecho ensayos de impacto ¿Habéis hecho aflexión? ¿Se comporta bien en impacto? ¿No habéis hecho nada? No hemos hecho nada Pero podría hacerse Podría hacerse y de hecho hay publicados estudios sobre el tema de impacto sobre el tema de ensayos dinámicos pensando en refuerzos sísmicos es importante también el comportamiento dinámico etcétera pero en este caso no se ha hecho Gracias ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis? No No hay que preguntar nada Yo quería preguntarte también bueno es un tema sé que se han hecho algunos estudios sobre la durabilidad de este tipo de materiales ¿Sabéis algo? ¿Vuestro criterio para la elección del refuerzo ha tenido algo que ver con sus propiedades durables o en principio en el mercado todavía eso está un poco verde? Para el tema de refuerzo de fábricas muchas veces se recomienda utilizar fibra de vidrio la fibra de vidrio es más deformable que la fibra de carbono y como la fábrica en sí mismo es un material de comportamiento frágil que falle también de forma frágil muchas veces se recomienda la fibra de vidrio sin embargo la fibra de vidrio tiene un peor comportamiento en términos de durabilidad y la fibra de carbono tiene un mejor comportamiento entonces cualquiera de ellos por ejemplo expuestos al exterior deben protegerse con películas de los rayos UVA si están a una altura que pueden sufrir vandalismo impactos también muchas veces se recomienda protegerlos con un mortero es decir requieren una preocupación por su durabilidad por su por su protección no sé si para reparación de estructuras ya fisuradas el campo de aplicación que más o menos lo que has expuesto es un poquito para el refuerzo de cara a cara a las últimas y tal pero para las estructuras ya por los que están ya fisurados si hay que hacer una reparación supongo que también de la aplicación este tipo de o sí con una reparación previa y sí viendo previamente por qué se ha fisurado es decir una vez que se ha analizado la causa y la causa está estabilizada al fin y al cabo es un elemento de atado o sea yo he trabajado fundamentalmente el tema experimental la parte final es de fuerza a flexión pero se veían en las imágenes primeras también por ejemplo el tema de zunchado en fachadas el zunchado exterior en elementos fisurados y una vez estabilizado pues eso es una manera de atado de de fisuras de elementos que corren el riesgo de volcar de fachadas por ejemplo que han iniciado un proceso de vuelco una vez estabilizado puedes perfectamente utilizarlos como elemento de atado y conocer qué está pasando efectivamente hola buenos días mira en cuanto al tema de la ejecución de las bandas de FRP que habéis puesto supongo que es muy importante en saber hasta qué punto tiene de solape esa banda o cómo es el interface entre el material de apoyo porque has contado que era muy importante para vosotros que la superficie sobre la que apoyaba pues que fuera continua y demás esto en el proyecto nuevo lo vais a tener muy definido en este proyecto que tenéis porque habéis vosotros hecho pues todo el tema de cómo van a ser esos moldes en los que vais a apoyar todo pero cómo ves esta aplicación en estructuras reales o sea hay algún método alguna normativa alguna guía que indique cómo tiene que ser la aplicación de estos de estas bandas bueno varias cosas el proyecto que estamos haciendo ahora mismo es soportes de hormigón armado confinados con camisas de FRP en este caso en el caso de los soportes lo que es fundamental no tiene un riesgo de pérdida de adherencia de la camisa al soporte por el propio efecto del confinamiento sino que es determinante es el solape cuando tú cierras la camisa cuando tú ejecutas el material compuesto que tenga suficiente solape y que esté bien ejecutado y con carácter general toda esta serie de productos que son productos innovadores que no son productos tradicionales que no tienen una normativa obligada a cumplimiento aparte de que existen una serie de guías técnicas por países que recogen un poco todas sus características y cómo emplearlos lo que son las casas suministradoras tienen documentos muy específicos en los que fijan todo es decir las condiciones en las que debes aplicarlo las condiciones de la preparación de soporte la resistencia a tracción al arrancamiento que debe tener el soporte para que esté garantizado la buena ejecución y también las longitudes de solape que para sus productos debes respetar bueno pues si nadie tiene ninguna pregunta solamente quiero darte las gracias muchas gracias por tu ponencia ha sido muy bonita y creo que nos hemos enterado todos mucho mejor de cómo funcionan estos refuerzos y nada más solamente recordaros que el próximo seminario tendrá lugar el día 15 de junio y os esperamos a todos aquí de nuevo muchas gracias aplausos aplausos aplausos